La Navidad está llena de estrellas, Radio Tiempo. ¿Qué tal amigos de Radio Tiempo? Soy Juanes. Quiero enviarles a todos un mensaje de Navidad, de próspero año nuevo para todos. Yo soy Maía y quiero desearles una feliz Navidad todo el tiempo con Radio Tiempo. ¿Qué tal mi gente linda? Soy Chayanne, les mando un abrazo enorme y estoy con ustedes aquí en Radio Tiempo. Soy Luis Fonsi, felicitando a toda mi gente en estas Navidades y que sigan escuchando Radio Tiempo. Radio Tiempo te desea ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad con Radio Tiempo!